Hablamos de tenis en Noticias Telemedellín. Emiliana Arango ha sido confirmada por la Federación Colombiana de Tenis como la cuarta integrante de la selección que representará el país en la Fed Cup 2018. La capitana del equipo, Catalina Castaño, fue la encargada de hacer el anuncio. La buena temporada de la raqueta antioqueña en 2017, ubicándose en la novena casilla del ranking mundial junior, le valió para ser tenida en cuenta. Para la Fed Cup, Grupo 1, zona americana, que se realizará en Paraguay en febrero de 2018, también fueron convocadas Mariana Duque, Camilo Osorio y María Fernanda Heras.